Además, los hombres que me gustan son lo opuesto a alguien tan competente. Debe tener un aspecto común y puede estar panzón o placucho. Debe tener voluntad tan débil que se dejen que atusar por otras a pesar de mi amor y que esté en celo todo el año. Cuanto más perverso, mejor un fracasado que busque el camino fácil. Y si estuviera endeudado, mejor. Que beba todo el día en casa sin trabajar. Que culpe a la sociedad de su fracaso. Y siempre que se ponga borracho, se ponga violento conmigo amenazándome todo el tiempo y que me lance botellas vacías y me insulte diciendo... Oye, Darkness, ¿por qué no haces algo de dinero con ese sucio cuerpo tuyo? ¡Me rindo! ¡No tiene remedio! ¡No tiene remedio!